Hola bienvenido a Creepy Crepas el canal de terror más extraño de Youtube. Hoy hablaremos de la teoría de por qué hay esqueletos humanos en Bob Esponja. La teoría dice que es por la exposición nuclear en el atolón Bikini el lugar real donde estaría Bob Esponja haciendo no solo muertes sino que también creando una especie de mutación a humanos y animales. Como pudimos ver en un capítulo de Bob Esponja. Esto es apoyado por un capítulo de la serie El Show de Patricio Estrella donde se ven cosas radiactivas. La teoría dice que los humanos empequeñecieron haciendo que Arenita tenga un tamaño más pequeño al de las ardillas y los humanos tiempo después morirían y este es el video de hoy que les ha parecido si les gusta denle like y suscríbanse.